Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la siguiente información. Tras la detención de 14 activistas que vigilaban 41 árboles de la calzada de Guadalupe para evitar que fueran talados en San Miguel de Allende, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició el informe general para comenzar con la investigación de los policías municipales que los retiraron por la fuerza. Al respecto, el procurador José Raúl Montero de Alba indicó que desde ayer se pidió el informe y se entrevistaron con las personas afectadas. Los hechos de los 14 activistas detenidos quedaron registrados en videos que fueron difundidos a través de redes sociales, donde más de 50 policías retiraron por la fuerza a los defensores de árboles para ser liberados más tarde. El delegado estatal Mauricio Hernández Núñez informó que tras realizar una revisión al padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se detectaron al menos 60 casos de simulación e irregularidades en complicidad con sus empleadores. Para el funcionario federal, tanto los jóvenes que aplicaron para el programa como las empresas que se prestaron a estas anomalías abusaron de la buena fe de este esquema. Informó que en todos los casos el programa se ha cancelado. El defensor de los Esmeraldas de León, Ramiro González, aseguró que se sumará en apoyo a los jugadores del Veracruz, quienes han amenazado con parar la jornada de ser necesario debido a que la directiva del equipo adeuda los sueldos a los jugadores. El jugador de la fiera señaló que si todos sus compañeros están de acuerdo, se unirán a la protesta. Checa toda la información en zonafranca.mx, también en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucha más información. ¡Gracias!